La pared es cojones, frutas y pesadas Y hoy es cosa que llega a la mañana Oliendo a mi novia cerveza de barra Yo sé que estoy enloca y desplazgo en la parranda No déjame aquí ni falta, robo como a la piada No te enteras que yo voy, te lo heredé en la edad Siempre haces a la mano Luna, dando vueltas que mi roja A ti suena, contrabandas, contrabandas, izquierda Aunque se llaman a las labas, parranderas, mal portadas Tú sabes muy bien que estoy ¡Fuente tuya! Y cuando lleguemos a los lugares donde se coma la pada Donde hablan sobre ti es el sol Lo que de frente es lo que te ven a decir No me saque la vuelta que no muero Ay que me quiera o no me quiera lo sé Y la siguiente ronda como el recorrido Yo soy el hombre, viviendo en la parranda Tu te jane y mi falda como todas las piadas Donde quiera que yo vuelvo Primera y malagada, siempre ando hasta la paz Cruzada, la fuerza en mi fronca Aquí suena curada, la punta, mamá, su esquirrún Aunque se le amara la barra, serán alborada Tu sabes, tu dignidad, soy... Soy igualmente tuya Yeah! Sorry! Ahora sí I love you too ¿Se me está cayendo? Ya me quitaron las pestañas No me dijeron ustedes que se me estaban cayendo Salud A ver, salud, salud